La casa. 1984 había sido un año de mierda. Antes del infarto me había operado la espalda y Elena había perdido un niño a medio acero. Cuando Elena perdió el niño, se nos secó el rosal de la terraza. Las demás plantas también murieron, todas, una tras otra, a pesar de que las regábamos cada día. La casa parecía maldita y sin embargo Nani y Alfredo Abuerma habían estado allí por unos días y al irse habían escrito en el espejo. En esta casa fuimos felices y también nosotros habíamos encontrado la alegría en esa casa ahora jodida por la mala racha y la alegría había sabido ser más poderosa que la duda y mejor que la memoria. Así que esa casa entristecida, esa casa barata y fea, en un barrio barato y feo, era sagrada. El libro de los abrazos Eduardo Galeano Eduardo Galeano Francesco José SíguLo Confederación comics espero saç los